Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 4 de abril del año 2024, jueves de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. Para el paralítico curado por Pedro y Juan. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios nos resucitó de entre los muertos y de ellos nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que el Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que estaba destinado. Aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, el Señor Dios hará resurgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlo y ayudarlos a que cada uno sea parte de sus iniquidades. Pablo, perdón, Pedro vuelve a tomar la palabra y les vuelve a hacer otra vez la observación del error que cometieron al crucificar a Jesús. La diferencia está en que la primera lectura de este reclamo que le hace Pedro al pueblo, el pueblo le dice, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poder restituir ese error, ese gran dolor? Aquí Pedro les hace la observación de los profetas. En la primera no lo hizo. Aquí menciona a Moisés. Moisés menciona a los profetas grandes desde antiguo, como lo son Abraham, como lo son Samuel, como lo son Isaac. Todos ellos, todos ellos, dice Pedro, anunciaron este momento y ustedes no lo supieron ver por ignorancia. Hermanos, que no sea nuestra ignorancia la que en estos días de restauración, de reacercamiento a Jesús, al resucitado, nos lleve otra vez a fallar, nos lleve otra vez a no conocerlo, al no reconocerlo. Y por la ignorancia que aquellos hombres crucificaron a Cristo, no dejemos que nosotros tampoco lo vayamos a crucificar. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen algo de comer? Le ofrecieron un toso de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ayer le guiamos a los caminantes de Emaús, aquellos dos discípulos que habían estado con Jesús, que daban testimonio entre ellos y que cuando se les aparece Jesús, al cual no reconocen, les platica de las grandezas, fortalezas, pero también del dolor que traía porque el Crucificado, el Mesías, no lo habían visto. Habían escuchado que había resucitado, pero ellos no lo habían visto. Una vez que Jesús se les hace presente y ellos regresan a contar la noticia con toda alegría, Jesús se hace nuevamente presente al grupo y les hace ver que no es un fantasma, les hace ver que posee carne, hueso, que es como ellos otra vez, que la resurrección está completa en el carne y espíritu y les vuelve a hablar otra vez de las Escrituras. La diferencia está en que la primera vez que Jesús le hablaba de las Escrituras, estaba esperando que ellos se entendieran por sí mismos. Y en este texto vemos que Jesús les abre el entendimiento para que puedan entender la Escritura. y es así como Pedro después y como vemos en la primera lectura, en función a ese entendimiento fuerte, sólido, claro, que tienen los discípulos acerca del conocimiento de las Escrituras, pero también de la vivencia que tienen con Jesús, es que les habla al pueblo de una manera fuerte, de una manera directa y concreta. Hermanos, hay que apegarnos a las Escrituras, hay que apegarnos al texto, hay que apegarnos para que Jesús nos abre el entendimiento y podamos un día dar el testimonio como lo está dando Pedro. Acercarnos a las Escrituras es conocer a Jesús. Acercarnos a las Escrituras es volver a vivir esos momentos. Hermanos, Dios los bendiga.